Barbarre aquí para limpiar al cazador y una choza de duendes para que siga spameando. El objetivo del vídeo era poner cuatro chozas de duendes, pero en este caso solo hemos podido colocar tres. No sé si será posible ya en esta partida. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy os voy a traer este mazo, estamos retomando esto de los vídeos, hemos vuelto a Andorra, llevábamos unos días sin grabar vídeo y no nos queremos poner las cosas demasiado complicadas, así que por eso traemos este mazo que es relativamente sencillo de jugar, porque tenemos el combo de choza de duendes más espejo. Por lo demás, Miner Control, vamos a ganar a base de mineros con veneno y del spameo de los duendes con lanza de la choza. Megasirro para dar un poco de soporte al mazo, duendes para defender de forma barata sin complicarte mucho la vida, espíritu eléctrico que podrías cambiar por cualquier espíritu, pero si decías cambiarlo por uno, que sea el de fugo, el de hielo, el de curación, no sería tan interesante y después tenemos por aquí Barril de Barbaros porque como os dais cuenta el mazo no tiene un príncipe oscuro, no tiene un caballero, no tiene una valquiria, entonces creo que es un mejor hechizo que el tronco en este mazo para dar un poquito más de sentido. Pero oye, si vas sobrado con los duendes, con el minero y con los duendes de la choza para poder distraer, pues el Lord Barrel no sería necesario y podrías poner un tronco. Te dejo por aquí un mazo al que deberías de ganarle y te dejo por aquí un mazo que te debería de ganar sin demasiadas complicaciones. Hay gente ganando todos los días 12 victorias en gran desafío con este mazo, así que vamos a estar probándolo por aquí por nuestro canal de YouTube. Dentro, primera partida. Primera partida del vídeo por aquí. Quiero ver si podemos ser capaces de poner 4 chozas de duendes en alguna de las partidas de este vídeo. Espero no jugar contra muchos mazos de ciclado rápido porque por lo general van a ir a matar las chozas de duendes. Esqueletos más teslas, seguramente algún mazo de ballesta o de momento es lo que creo que podría llevar el rival. Con el espíritu eléctrico sigue teniendo sentido. Vemos el caballero, así que sí, seguramente mazo de ballesta. Vamos a tirar el espíritu eléctrico por aquí para ciclar, pero lo tiramos por la línea en la que está el caballero. Porque si tuviésemos guían de noble nos daría un poquito igual activar la torre central, pero con minero mejor evitarlo. Para defender sus ballestas, por lo general vamos a utilizar barbarrel y veneno. Es una combinación que el rival no puede evitar y simplemente tendremos que ayudar de algo más. Un espejo barbarrel, un espejo de veneno, podemos tirar un minero, podemos ayudar con el espíritu eléctrico y esas cosas que ya sabéis. Voy a poner ya la choza de duendes con espejo por aquí. Esos duendes me van a defender al caballero, me van a defender a la arquera junto a la ayuda de la torre. Y encima estoy baiteando con la otra choza bola de fuego al rival. Nos pone tronco por ahí para limpiar zona, que se va a olvidar de eliminar a dos de los duendes y a los duendes que también hacen daño por el otro lado. Espíritu eléctrico por si aparecen esqueletos o algo así para distraer a nuestros duendes. Ahí está, clavamos el predic y por este lado le vamos a hacer bastante más daño del que hemos conseguido hacer de forma indirecta, porque tampoco hemos hecho mucho por el lado derecho. Voy a poner duendes para distraer porque al final el barbarrel creo que es algo más útil contra la ballesta que los duendecitos de puñal. Aquí voy a colocar de nuevo la choza de duendes para seguir metiendo presión. Nos coloca el rival ahí la ballesta. Entonces, mirad, aquí lo que hacemos es, si tú pones barbarrel no te da el elixir para el veneno. Y el barbarrel seguramente el rival lo vaya a proteger con esqueletos, con espíritu y con cosas así. Entonces, primero pones el veneno, el caballero se va a distraer con la choza de duendes, la ballesta se va a distraer con la choza de duendes y ya después, cuando tengas el suficiente elixir, colocas el barbarrel pero con la ballesta, habiendo recibido el daño del veneno y mucho más tocada. Si no, te distrae con esqueletos o con alguna cosa así y difícilmente vas a poder hacer algo. Voy a poner espíritu eléctrico, voy a poner minero por aquí para distraer. Vamos a colocar una siguiente choza de duendes y vamos a volver a repetir la misma jugada. Tiramos veneno y después acompañamos con el barbarrel por aquí. Me da igual que protejas porque no llegarías absolutamente a ningún lado. Entiendo que mi rival va a ciclar a la velocidad de la luz otra ballesta, o sea, pero a una velocidad de vértigo, literalmente. Lo bueno es que nuestro mazo, la verdad, otra cosa no, pero ciclar, cicla un rato. Metemos por aquí el minero para distraer, ponemos barbarrel y de hecho, como no vamos a gastar el veneno, lo que vamos a hacer es poner doble barril de bárbaros. Desintegramos a la ballesta y quedan dos bárbaros que se van a quitar de en medio al caballero. En esta partida, lograr poner cuatro choza de duendes va a ser imposible porque el rival tira casi siempre bola de fuego o tira tronco, como la choza de duendes tiene poquita vida. Eso sí, mientras sigamos así, defendiendo con venenos y barbarrels, no nos conecte la ballesta o no nos descicle demasiado el rival, vamos bastante, bastante sobrados. Los duendes van a eliminar la torre tesla. Yo voy a poner por aquí duendes para ir ciclando, aunque me coloque la ballesta en el otro lado le voy a meter veneno porque no quiero una segunda ballesta que la primera desde lejos la esté protegiendo de duendes, del barbarrel, del minero, de cualquier cosa que yo vaya utilizando. La choza de duendes ahí la verdad que está muy, muy protegida. Vamos a colocar otra por aquí, no sé si el rival activará torre para dañar las dos chozas de duendes, pero sería una buena opción, aunque como es un poquito cabezón, decide poner la bola sobre la torre que más tocada tiene. Mira, también importante saber que en algún momento vamos a tener que utilizar los venenos de forma ofensiva, porque si no el rival nos podría ganar perfectamente a bolas de fuego, sobre todo si nos está tratando de baitear el hechizo, el veneno en este caso, por la otra línea con una ballesta de forma defensiva. Vale, como me ha gastado bola de fuego, entiendo que no me va a meter de nuevo una ballesta, o bueno, tendría herramientas para defenderlo un poquito más adelante, entonces puedo volver a colocar otra choza de duendes. Vamos a ver si con este mega desguirro puedo eliminar la torre de tesla, que creo que estaría bastante bien, ahí está. Vamos a meter venenito por aquí, para quitarnos de en medio de la arquera y dañar la torre que a nosotros nos interesa, y muy importante, que no os conecte jamás en la vida un espíritu eléctrico sobre la torre. Siempre que vayamos metiendo el veneno a la par que la bola de fuego, pensad que nosotros vamos a tener la ayuda de nuestro querido minero. La choza de duendes, Bale, ¿por qué la estás colocando ahí? Porque quiero evitar que mi rival me destroce con la bola de fuego en la estructura y consiga dañar la torre que a él le interesa. Volvemos a poner veneno, yo si fuese mi rival no haría bolas de fuego, porque como veis va perdiendo, entonces tiene que tratar de meter ballestas directamente a la carga. Doble barbarrel, que come media ballesta literalmente, minero, veneno y un espíritu eléctrico, para distraer porque creo que la partida la tenemos bastante ganada. A ver, es una partida que no vais a ganar de forma sobrada en lo que a daño se refiere, pero en cuanto a control de la misma, sinceramente no deberíais tener problemas. Mirad, de hecho, la torre que no estamos atacando por la colocación de chozas, que colocábamos las tres en el lado derecho dando mucho valor al hechizo del rival, porque no queríamos que utilizase la bola de fuego sobre la estructura y sobre la torre que tenía más tocada nuestro rival, que en este caso era la del lado izquierdo. Entonces, partida muy sencilla, en ningún momento hemos tenido complicaciones, por así decirlo. 32 medallas y vamos a por una segunda. Ya están por aquí de vuelta, chicos, nuestros amigos asiáticos. Un asiático que quiere sumar al contador de los vídeos de YouTube. Tenía golem del Ixir en el... Si es que tiene una cara de tener golem del Ixir este asiático. Tenía golem del Ixir en el banner. Ponía puesto 800 así de un torneo mundial. Y dragón eléctrico de primera carta, que por cierto, me está tradeando la choza de duendes y me cabrea bastante por el hecho de que yo no tenía mi megasbirro en rotación, sino evidentemente esto no hubiese sucedido. Pero sí, es golem del Ixir. ¿Cómo lo vamos a hacer contra golem del Ixir? Aprovechando mucho al megasbirro para tradear las cartas aéreas e incluso a la sanadora. Y después con el spam constante de la choza de duendes, más el espejo de veneno para limpiar zona, sin poner unidades terrestres, porque si no, la sanadora podría estar curando un montón a las unidades de alrededor. Volvemos a colocar por aquí la choza. Nuestro rival nos ha mostrado que tiene furia. No sé cuál será su otro hechizo. Vemos por aquí una choza de barros que va a recibir un veneno más grande que mi cabeza, porque también puedo eliminar directamente al huevito de la fénix y así evitar que reaparezca. La choza de barros a día de hoy no es la mejor choza. Veis que con un veneno, o sea, se limpia de una forma muy sencilla. Sale un barbarito que ni siquiera tienes que defender más adelante. Y vas a poder quitarte de en medio la incomodidad esta de que el rival tenga una estructura del campo de batalla y tú no sepas cómo gestionar tu ataque. Vale, meto por aquí espíritu eléctrico. Como el rival está haciendo tiempo, yo entiendo que va a querer hacer... Ahí está, un golem de elixia al puente. ¿Qué vamos a hacer? A ver, primero barbar. Y yo creo que lo más fácil va a ser poner el veneno y perder la torre, sinceramente. Porque, claro, he pensado por un segundo... Mirad, os cuento mis ideas. He pensado por un segundo... Aquí metemos evidentemente el espejo de veneno para poder limpiar zona junto al espíritu eléctrico porque la sanadora todavía tenía que avanzar mucho para sanar a las unidades. Os cuento cuál era mi idea. Mi idea era meter doble veneno. ¿Qué pasa? Que no daba tiempo porque la furia del rival iba a aparecer. Y después, he pensado también en defender con doble mega esguirro, pero me he dado cuenta de que nuestro rival ha puesto fénix al puente. Entonces, eso iba a ser una tarea demasiado complicada. Así que, no pasa nada. Perdemos la torre y asumimos ese daño para después nosotros también tumbar la del rival que, de hecho, va a ser prácticamente el mismo daño que vamos a estar haciendo nosotros a sus tres coronas. Aquí te vas a comer un veneno porque puedo quitarme en medio una choza, me puedo quitar de medio medio dragón eléctrico y, de hecho, mirad lo que os digo. Para no complicar mucho nuestra vida, como entiendo que el rival nos querrá atacar, vamos a meter espejo de veneno, matamos al dragón eléctrico nos quitamos de en medio a la fénix y ya nos preocupa un poco menos todo lo que este señor pueda hacer porque yo, de nuevo, voy a volver a tener el espejo del veneno. Nos ha puesto espejo de sanadora. No, si el tipo sabe lo que hace. O sea, va con un golem de elixir serio cuanto menos. Ponemos por aquí el bar barrel para limpiar un poquito de zona. A ese drama eléctrico lo tengo controlado con el medal de sevirro. La primera sanadora ya terminó muriendo. Los duendes de la choza son unos máquinas y van a seguir metiendo presión sobre la torre del rival. Buah, es una partida que no me da para nada buena espina. Tengo mucho miedo de lo que nos pueda pasar, aunque esa castaña de megasbirro hace que tenga un poco menos de miedo. A ver, entonces, desde atrás, chavales, no me quiero complicar la vida. Voy a poner veneno. Ya me loco, pero voy a poner veneno. No me quiero complicar lo más mínimo la vida. Voy a volver a colocar una choza por aquí y voy a dejar que el megasbirro vaya tradeando sanadoras que no veas la maestría que vamos a terminar consiguiendo en este vídeo del megasbirro. De nuevo otra choza de duendes. Simplemente pongo unidades de spam, por así decirlo. No pongo el bar barrel, no pongo los duendes de puñal, porque aunque son tropas con poca vida, la sanadora podría estar curando constantemente. Aquí, mirad, voy a poner los duendes y el megasbirro porque lo que quiero es ver si tengo el espejo de veneno. Más que nada, por si mi rival decidía atacar ahí. En plan, le gastábamos veneno, veía que no teníamos el espejo y nos atacaba con un dragón eléctrico. Es por asegurar, por así decirlo. Porque poniendo el veneno, teniendo el espejo, no vamos a tener complicaciones en la vida. Utilizamos ahora el espejo sobre la choza y vamos a tratar de ciclar rápidamente el siguiente para poder limpiar zona. De hecho, voy a ver si puedo proteger aquí a algunos de los duendes del dragón eléctrico para que lo termine eliminando, ya que el dragón eléctrico, por norma general, es la carta más peligrosa de un mazo de golem de elixir. Vale, veneno y veneno automáticamente. No queremos problemas. Y encima, del espíritu eléctrico y la ralentización de los dos venenos, las unidades del rival, aunque tengan la furia, prácticamente no se mueven. Ponemos barbarrela ahí, ponemos duendes aquí, limpiamos zona que da gusto. O sea, vaya miedo la oleada de duendes que le hemos hecho a este señor. Se ríe porque no puede hacer demasiado. Y ahora que ya sabe el rival que tiene poco que hacer, podemos hacerle la del doble miner y meter presión porque realmente solo tenemos que aguantar 20 segundos y con las chozas de duendes es relativamente sencillo hacer tiempo. Te va otro minero por aquí, amigo. Tú verás lo que haces. Yo con un veneno prácticamente acabaría con la partida. Nos mete el tornado. Vamos a meter el veneno aquí. Y lo que hacemos ahora es aguantar el elixir para poner la choza de duendes y distraer al golem del elixir que quedan 5 segundos. Y evidentemente, esta partida no se nos va a terminar escapando. Lo siento, asiático. Así es el espejo. Doble veneno. Te limpia zona por mucho que vayas a tener sanadora en tu mazo. Se tiene que pensar que ha sido snipe. Que realmente, si hubiésemos tenido un mejor posicionamiento en la partida no nos habría tirado en ningún momento la primera torre. Pero bueno, así también veis cómo se juega en una situación complicada. Dicho esto, vamos a por un tercer rival que espero que sea asiático. Ahí está. ¿Cómo sabe Supercell hacernos caso? Nos toca contra otro compañero asiático. Si le hemos ganado a un asiático que jugaba golem del elixir que es el típico que termina ganando las partidas por ciclo, por matcha, por lo que sea creo que contra este se nos va a dar la cosa bastante bien. Es un mazo de jugar con mucha tranquilidad pero a la vez no dejamos de hacer cosas. Chozas de duendes con espejo estamos llegando el veneno nos preocupamos de ver la siguiente rotación del espejo de poner doble barbar en alguna situación complicada y cosas del estilo. No sé que lleva mi rival pero siempre que veáis pescador pensad que vuestro rival va a llevar gigante noble así evitáis cualquier complicación más adelante. Voy a poner el espíritu litio por aquí para resetear un poco a este señor que tenga que seguir caminando hacia la choza y ver si esta choza consigue quedar con algo más de vida para seguir spameando duendes. Voy a meter veneno porque si no la habilidad del monje alguno dirá Bale pongo un megaesbirro super chill pon un megaesbirro a ver que le pasa. Para el que no lo sepa el monje devuelve los proyectiles del megaesbirro tanto de la horda de esbirros como de los esbirros de 3 como del megaesbirro. Da la sensación de que no va a poder devolver esos golpes en la vida pero si termina siendo proyectiles entonces los devuelve sin ningún problema. Mirad que inteligente el rival a ver, inteligente entre comillas porque nosotros al final mirad, creo que no nos va a pegar ningún esqueleto seguro que me pega uno por hablar no, no nos ha pegado ningún esqueleto de un cementerio imaginad la buena defensa que hemos hecho no ha tirado del todo bien su cementerio porque lo ha tirado como demasiado demasiado por así decirlo hacia la parte de fuera del mapa y después porque tenemos minero tenemos barbarrel tenemos espíritu eléctrico por mucho que no tenga veneno y no tenga duendes sigo teniendo defensas de sobra para tu cementerio querido amigo mirad, aquí no nos vamos a preocupar de nada la habilidad del monje da más miedo que otra cosa porque realmente no hace casi años sobre la torre podemos dejar que esos duendes que son una carta que tampoco hacen demasiado daño peguen sobre nuestra torre para poder utilizar el espejo de la choza de duendes que a la larga nos generará más ventaja de elixir y una posición mejor dentro de la partida veis que nos hemos quitado súper fácil de en medio al pescador que hemos forzado que el rival tenga que gastar el principio oscuro y volvemos a tener otra choza de duendes y el espejo otra vez más de una siguiente choza de duendes las vamos a colocar en este caso por el otro lado porque no quiero que se estén estrellando contra el cazador y la habilidad del monje vale aquí como mi rival ya ha gastado la habilidad del monje lo que voy a hacer es defender con mega esbirro ahora si puedes defender con mega esbirro al señor monje sin ningún tipo de problema no se si tendrá un hechizo del estilo al hielo ahí lo estáis viendo vamos a poner espiritu eléctrico que vaya limpiando zona barbarrea aquí para limpiar al cazador y una choza de duendes para que siga spameando el objetivo del vídeo era poner 4 chozas de duendes pero en este caso solo hemos podido colocar 3 no se si será posible ya en esta partida seguir spameando chozas de duendes para llegar a ese número que decíamos anteriormente madre de dios la habilidad del monje este también va a farmear maestrías que da gusto porque acaba de hacer una limpieza espectacular colocamos choza vamos a por la tercera me acabo de quedar amigos sin palabras literalmente o sea nuestro rival tiene trío de mosqueteras con cementerio más hielo más monje acaba de aparecer un trío de mosqueteras totalmente de la nada de una forma un poco extraña la verdad en un momento de partida muy concreto diría y bueno menos mal que hemos podido defender sin demasiadas complicaciones ahí va el doble minero y con la vida que tiene la torre del rival pues entiendo que terminaremos ganando ya con el ciclado del siguiente veneno o con el salto del espíritu eléctrico que ahí está va a terminar rematando la faena cuidado con los asiáticos que con esto de querer ganarnos en los vídeos de youtube vienen con todo amigos cementerio hielo monje trío de mosqueteras llevad cuidado por la arena dicho esto vamos con una siguiente partida última partida del vídeo por aquí nos está contra un amigo que en teoría por lo que pone en su nombre debería llevar Lothbeid y con este mazo problemas contra Lothbeid como habéis visto en la intro del vídeo de mazos a los que tenemos que ganar no deberíamos de tener seguramente por bocas me termine ganando pero espero que no tratamos de eliminar a la princesa con el minero lo vamos a conseguir por muchos duendes que haya puesto el rival nos la hemos jugado un poquito pero bueno es lo que tenemos que hacer cuando no tenemos en la rotación a nuestro amigo el veneno que nos puede preocupar un poco de Lothbeid pues quizá el cohete que nuestro rival trate de ganarnos a cohetes y de no dar valor sobre todo a los cohetes del rival contra la choza de duendes ¿a qué me refiero con esto? vas a colocar como al final el ataque del rival se va a decantar por norma general en una línea vas a colocar la primera choza de duendes aquí si necesitas colocar una segunda choza de duendes vas a colocar la choza de duendes sobre tu torre con más vida cuando evidentemente la torre del otro lado esté bajando un poquito más ejemplo la choza de duendes ahora con espejo la habría colocado detrás de la torre derecha siempre y cuando la torre del lado izquierdo tuviese menos vida ¿a qué me refiero con menos vida? pues a haber recibido ya más del daño de un cohete que podría utilizar el rival sobre la choza y la torre del lado derecho va a meter el siguiente barril de duendes recibiremos un poco de daño de alguna princesa al puente y eso ya nos permitirá seguir utilizando tranquilamente nuestras chozas detrás de la torre metemos minero metemos espíritu eléctrico mira pensaba que el rival era muy bueno iba a decir mi rival es la leche menudo pareí que acaba de hacer del minero pero es que ha puesto gran minero más duendes entonces lo del predict como que no iba muy por ahí el asunto no sé si meterá la habilidad tampoco le sirve para demasiado pero bueno si le hace ilusión pues ahí está vamos a ver si salen los siguientes duendes para ayudar también un poco a la defensa que no queremos recibir demasiado daño y me haría mucha ilusión poner la choza detrás de la torre pero ya os he dicho que hasta que las torres no vayan recibiendo un poco más de daño es algo que no vamos a hacer supongo que meterá tronco para limpiar zona mira tiene rayo que le ha dado me he quedado rayado porque le ha dado a los duendes y no a la choza porque evidentemente los duendes en esta situación tenían más vida ya sabéis que el rayo pega los tres objetivos con más vida de hecho lo hace por orden y tenía más vida que la propia estructura metemos por aquí el bar barrel hemos identificado perfectamente donde iba posicionado el barril de duendes y ahora que sabemos que tiene el rayo pues tenemos entre comillas algo más de libertad para poder colocar la choza de duendes pero siempre ya os digo tirando al otro lado no sé si meterá una princesa al puente o algo así me sorprende que la quiera meter desde atrás vamos a colocar aquí los duendes para defender porque ahora no teníamos el bar barrel solo recibimos un poco de daño del rival y no he podido colocar el espejo de choza en este caso porque la rotación veis que nos estaba haciendo gastar más cartas no está mal ese daño que hemos conseguido hacer ahí con el miner y el veeno aquí voy a meter un medasirro que no sé si me va a permitir traer a la princesa porque yo si fuese mi rival protegería o hubiese tratado de proteger sinceramente vamos a colocar aquí choza de duendes de nuevo y cuidado con una princesa al puente que no me fío yo lo más mínimo de los jugadores de Lothby perfecto de nuevo el bar barrel no le voy a meter veeno a la princesa quiero ver si la puedo eliminar de otra manera sin tener que gastar el veeno la verdad que me vendría muy pero que muy bien ojo con el predictazo que se acaba de hecho oye el bárbaro una locura lo que acaba de hacer lo que os decía espectacular lo que ha hecho mi rival con los duendes que nos ha hecho break del miner pero habéis visto a nuestro bárbaro matando a la princesa eso sí que es espectacular y lo demás son tonterías no sé por qué me da la sensación de que este señor por el hecho de tener rayo me quiere ganar directamente sin utilizar a nuestro a nuestro amigo barril de duendes ponemos duendes por ahí con el miner se van a comer al cañón se van a comer a los duendes el daño que hemos hecho en el otro lado con el minero a nivel 14 también está bastante bien voy a protegerme por aquí una princesa al puente y en cuanto vea princesa decidiré crearle veneno entiendo que ha tratado este señor de darle a mi querido mega esbirro pero no le ha dado la vida para tanto vamos a defender por aquí al gran minero que en el otro lado sí que puede ser un peligro con el espíritu eléctrico y con los duendes y no vamos a dejar de tirar venenos es muy probable que me veáis utilizar incluso doble veneno en alguna situación con el espejo para quitarme de medio lo antes posible a la torre del rival ahí va el veneno ahí va el siguiente también sobre el gran minero no es una carta a la que vayamos a hacer mucho daño pero es daño que poco a poco va a ir sumando el espíritu eléctrico es simplemente para que mi rival no me haga princesa al puente ¿sabéis lo que me preocupa mucho de esta partida? que mi rival tiene campeón entonces el gran minero en la arena puede ser un problema bastante grande a la hora del ciclado de sus rayos ¿veis? ha vuelto a ciclar un rayo ya tiene nuestra torre directamente a tiro de hechizos pero también es cierto que nosotros tenemos prácticamente su torre a tiro de veneno con espejo no sé si nos llegará porque acaba bueno acaba de gastar el tronco en defensa que no nos ponga princesa al puente confiamos en el poder de los venenos metemos el miner 24 de vida pega el miner y conseguimos ganar la partida por 41 no te merecías amigo asiático no te merecías ganar a rayos me he currado esta partida pues al final lo de llevar rayo en lugar de no llevar hechizo fuerte o en lugar de llevar cohete como hablábamos de eso en la intro casi termina suponiendo un problema así que bueno amigos eso es todo por hoy os recomiendo probad este mazo recuerda como siempre dejar vuestro pedazo de like vuestra suscripción y utilizar el código veil en la tienda de cualquier juego de supercell me despido y te veo en el próximo vídeo bye chau 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 Gracias por ver el video.